Bienvenidos a un nuevo video de Fight and Black Heroes Este hoy les traigo el capítulo 2 ¿Dónde estás? Y agregamos a Peony Creo que así se dice Listo Vamos a adentrar Sin más por agregar empecemos A ver que tal nos va Parte 1 Perdidos en un sueño Vamos a ver que dice la historia Ahora estamos en el mundo de los sueños Peony Vamos a utilizar a Peony Y ahora si ya salen los Los héroes actuales No lo derrota así que Está bien Continuamos Océano Pa Listo Soldado de la espada Soldado de la espada Soldado de la espada No se Lo derrota o no? No 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 P universe Volador ¿Se perdió porque subió un nivel? La trifuerza ¡Tri Attack! Pues no subió de nivel ¡Tania! 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 ¡Vamos then! Frayer Vamos a la siguiente parte Parte 2 El desdén del general Kempf Y ahora Vamos a atacar Listo Vamos a acomodarnos como tal Listo Nivel 2 Pá 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 Parte 3 Parte 3 La espada china ingenua Morita Vamos a ver Vamos a ver Listo Pá 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 Nivel 3 Terminar Terminar Tres Listo, nivel 4, último ataque, el ataque eléctrico, fuego y planta, nivel 5, vamos a ver, sale algo, no, 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 no. Vamos a la parte 4, parte 4, recuerdos perdidos. Abel, aparecen todos, vamos a ver, no lo atacan, aguanta. Listo. Listo. Tania. Pa. Ahí ven. O sea. Pa. Pa. Nivel 6. Pa. El último, o la última. Listo. Pa. Parte 5. Parte 5. Sueño dentro de un sueño. Triandrasma. Triandrasma. Tania. 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 a ver si aguanta listo saliente se harina con Maruita y Alfonso contra Ibel último ataque nivel 7 vamos a ver que dicen vamos a ver 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 como va el rumbo del libro 4 gracias por ver el video saludos